¿Qué tal amigos de telemundo.com? Yo soy Christian Mayer y felices días de San Valentín a todos. No, me gustaría que me realen un par de medias. Que me inviten a comer, que me inviten un día a comer, que me inviten a comer y que paguen la cuenta. Eso me encantaría, eso sería un detallazo en San Valentín. Nunca quitarse las medias. Nunca. Porque uno se abriga, uno se abriga, uno no pierde el piso, uno siempre mantiene la temperatura del cuerpo cuando llevan las medias puestas. Ese es un buen tip. Jamás quitarse las medias en una sesión de amor. Nunca.